Buenos días, estamos buscando setas como cada fin de semana. Hoy es día 20 de septiembre. Sí, sí, sí. ¿A qué vamos hoy, Erick? ¿A qué vamos hoy? A buscar seps y edulis. Boletos edulis, que aquí le llamamos seps. ¿Y qué más? Y lo que salga, ¿no? Sí. Robillones hemos cogido, les enseñamos lo que llamamos ya y luego les vamos a explicar un truquillo para que encuentres a nuestros seguidores. Quiero que les expliques tú el truco para que encuentres los edulis, que tú lo sabes, ¿eh? ¿Es que sí? Sí. Venga, vamos a ver. Mirad, chicos, esto es lo que llevamos, ¿eh? Mirad, mirad. Llevamos estos edulis y mirad lactarios deliciosos y algún rusiño. Esto es lo que llevo yo, ¿eh? Erick lleva esto, fijaros. Lleva robillones, creo que no lleva ninguno. O así uno lleva. Que me la ha hecho mi cesta, ¿sí? Sí, sí. Ah, mirad qué edulis más bonito he encontrado. Ahora, las babosas tenemos un gran... ¿Qué? Ah, los pañuelos, sí. Mirad, chicos. Hoy tenemos un gran rival, ¿eh? Que son las babosas. Mirad qué bonito. Mirad, ¿eh? Mirad qué edulis más precioso que ha cogido... No, no, no lo voy a romper. Y nada, vamos. Bueno, vamos a enseñar la manchita que hemos encontrado. ¿Y por qué la hemos encontrado? Bueno, veníamos desde ahí abajo, mirad, subiendo. Y al llegar aquí... Bueno, ¿qué nos hemos encontrado, Erick? Una chivata que indica... Que indica que hay un... Un sep por aquí. Una chivata, que es una seta, que nos dice que al... Cerquita, cerquita, tenemos un edulis. ¿Eh? Con un sep, que le llamamos sep. Mira, coge la chivata para enseñarla. Cógela con la mano, no la arranques. Cógela. O sea, no la cortes. Y enséñala. Esta es la chivata, chicos. Esta es la chivata. Esta es la que nos dice que tenemos... Tenemos los edulis muy cerquita, ¿eh? Muy cerquita. No, esa no es buena. Esa no es buena. No, tiene estrías, ¿eh? No es buena. Déjala, déjala ahí. Déjala ahí. Y, bueno, a ver dónde están los edulis, ¿eh, Erick? A ver dónde están. Bueno, tenemos aquí uno que... Mirad, qué bonito. Este de aquí que... Bueno, las babosas es que no nos dan tregua, ¿eh? Ya lo veis, ¿eh? ¿Te ayudo? Cuesta de arrancar, ¿eh? Arráncalo bien. Oh, qué bien. Oh, mira, qué bonito, ¿eh? ¿Es que sí? Chulo, ¿eh? Muy chulo, ¿eh? Ahí, parta ahí. Va, ya lo arreglo. Va, luego lo arreglo. Mira, mira lo que tienes aquí. Mira lo que tienes aquí. Ah, no lo habías visto. Mira qué bonito, ¿eh? ¿Es que sí? Este no... Este no... Oh, qué bonito, ¿eh? Ya llevamos dos. Bueno, más otro que había cogido yo aquí abajo, ¿eh? Tres. Venga, pólos ahí, a la cestita. Bien. Vale, vamos a ver. ¿Dónde había más, Eric? ¿Dónde había más? Que tú los tienes controlados. ¿Dónde había más? A ver... Ah, mira, 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 mira. ¿Cuántos hay aquí? Tres más. Fijaros, las babosas se han comido todo el sombrerito, pero bueno, nosotros nos comeremos también lo que queda. ¿Es que sí? Sí. ¿Puedes? Vale. Bueno, ahora lo arreglaré yo. Le quitaré toda la tierra. Sí, aquí le llaman su leche. Qué bonito, ¿eh? Sí. Aquí tienes que también. Está muy chulo, ¿eh? Sí. Ahí está. Están empezando ahora, ¿eh, chicos? Están empezando ahora. Este lo podríamos haber dejado, este Eric, ¿eh? Pero bueno. No, ahora ya lo hemos cogido. Voy a ver que no llega ninguno más. Chicos, ya lo veis, ¿eh? La chivatilla. Nos ha dicho dónde estaban los edulis, ¿eh? Y... Este consejito me lo dio una persona que vive en la arboleda. Se llama Javier. Javier Lodosa. Lozada, ¿no? Javier Lozada, ¿no, mamá? Que nos me dio este consejito que sabe mucho de Boletus. Y... Y es un gran amigo. Y un abrazo para ti, Javier. Bueno, seguimos grabando. Eric, ¿qué tienes que enseñarme? Venimos aquí buscando setas. ¿Ah, sí? Venga. ¿Y qué hemos encontrado? Más idénticos. Ah, sí, ando. Mira, ¿eh? Padre hijo, juntitos, ¿eh? Qué bonitos, ¿eh? Que sí. Pero no vean las babosas, cómo les dan, ¿eh? Se los comen todas. A ver si lo puedo sacar yo. Ya te. Arranca, a ver. Yo puedo. ¿Ves? Oh, sí. Muy bien. Qué bonito, ¿eh? Mira, mira, la babosa. No, no me he quitado solo. Vale. Muy bien, ¿eh? Mira, mira, que está perfecto. Ahora. Ahora la cesta. Ahí está bien. Qué bonito. ¿Ole? Sí, sí. Recién salidos. Recién salidos los dos. ¿Y dónde había otro? Creo que había otro arriba, ¿no? ¿Eh? Sí, ¿no? Sí. Mira. Qué bonitos, ¿eh? ¿Qué son? Mira. No, 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 ya está. Bien. Muy bien. Bueno, pues nada, chicos. Ahí estamos. Poco a poco. Qué guay, ¿eh? Seguimos. Esta es la última. La última seta, ¿no? El último boletus que vamos a coger aquí. ¿Qué sí? Mira qué bonito que es, ¿eh? ¿Sí? ¿Has encontrado uno? ¿Qué va? Vale, pues no, vale, vale. Qué bonito, ¿eh? Este sí que lo puedo arreglar. Vale, perfecto. Vamos a tapar el aguarito. Vamos a ver si hay algún alivio de él. Muy bien. Lo voy a buscar por aquí alrededor. Que no hay alguno más, ¿eh? Es muy bonito este, ¿eh? No, no. ¿Tú ves alguno? Yo no. Mira, sí, sí, sí. A ver, aquí está. ¿O es una rúsula? Es una rúsula. Ah, es una rúsula parecía, ¿eh? ¿Qué parecía? ¿Qué parecía que era así? Es una rúsula. ¿Qué? Vale. Venga, arranca, Erick. Arráncalo. ¿Qué tal? No. Bien. Muy bien. ¿Está un poco viejito? No, está muy bien. Lo que pasa es que las bagosas se han comido un poco del boletus, pero está genial. Muy bien. Ahora, no, 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 no saques piedras. Mira, ¿ves qué cosa más bonita, eh? Erick. ¿Qué? ¿Qué vienes? Vale. ¿No hay más? Sí. ¿Cuántos has encontrado? Tres. Bueno, venga, enséñamelos. ¿Cuál quieres coger primero? Sí. ¿Ese de allí? Vamos. Este es un edulis de película, ¿eh? A ver. ¿Así? Sí, sí. Es un edulis de película. ¿Qué? ¿Qué tal? ¡Hostia! No digas palabrotas. ¡Qué pepito! Cuidado que no lo cojo y le quito esto solo. ¡Madrid! Dale, dale, tambor. Está duro, ¿eh? Sí. Vamos a ver. A ver si hay más. ¿Vamos para allá? Sí, que hay más, sí, que ya lo sabes, que hay más. Venga. A ver. Va, que teníamos aquí. ¿Dónde estaba? Allí, vale. No digas palabrotas. Míralo, 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 míralo. ¡Oh, qué bonito! Es un soñé. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ese es espectacular, más bueno que este. Mira, vamos a... Vamos a sacarla, pero no la mates, pobre. Tapa ahí, qué bien. Venga, Aire. Te lo cojo, ¿eh? A ver, dos. Falta uno, ¿eh? A ver si lo encuentras. ¡Mira! ¡Qué taponcito! ¡Mira, camadros! No son camadros. No son. ¡Qué pequeñinos! ¡Hala! Ahí se me quedó. Este poncito, ¿eh? ¡Mira otro! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Ah, sí! ¡Qué bonito! En pleno y en directo. ¡Uli, qué bien! A ver. Sí, sí, sí. Míralo, ahí está, esperando. ¡Uli! Está diciendo... ¡Que me coge! ¡Que me coge! ¡Que me tienen que comer! ¡Uli! Muy bien, ¿eh? ¡Genial! Bueno, seguimos. Se ha acabado la jornada de hoy. Y ahora mi padre va a enseñar todo lo que hemos cogido. ¿Qué, Erick? Hoy lo hemos pasado bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Bueno, chicos. Estamos a 20 de septiembre. Después de las lluvias que han caído por estas montañas de aquí del Pirineo Catalán. Bueno, mirad, chicos. Hoy os vamos a hacer una despedida de vídeo muy bonita con un desagüe de alta montaña. Un río de alta montaña precioso. Y la verdad que, bueno, no os voy a engañar. Estamos los de siempre. Para el retiro hoy. Sí, ¿no? Hoy nos hemos cansado, ¿eh? ¿Oscar? Hola. ¿Bien? Muy bien. Hemos ido a alta montaña a buscar Boletus. Y, bueno, la verdad, hemos encontrado. Hemos encontrado, aparte de Boletus, hemos encontrado Rovellón. Bastante. Y alguna cosita más que ahora os vamos a enseñar. Nos lo hemos pasado súper bien. Hemos estado en un sitio muy chulo, de alta montaña, muy, muy chulo. Altura, pues, hemos estado, era unos... 1.500, 1.600. Y esta última vez, que nos hemos movido un poquito con el coche, 1.700. ¿Oscar, es que sí? Sí, sí. Es que hemos estado por la parte baja y luego hemos subido arriba. Bueno, pues mirad, chicos, ya no me entretengo más. Mirad, mirad, mirad lo que hemos cogido hoy. Mirad aquí. Mirad, unas macrolepiotas. ¿Qué me dice? Me dice Lerikeri. Me dice, papá, ¿por qué no las cogemos? Digo, pues hoy las vamos a coger. Nunca las cogemos. Ay, que se cae esa paella. Mirad. Macrolepita procera. ¿Podemos decirle los nombres? ¿A las setas? ¿Quieres? Vale. Venga. Las macrolepitas procera, que aquí le llamamos... ¿Apagayum? Apagayum. Vale. Bueno, en muchos sitios le llaman de muchas maneras. Paraguas, le llaman de... Bueno, de muchas maneras. Pero el nombre científico es Macrolepita procera. Muy bien. Bueno, y aquí unos pocos de lactarius, ¿no? Eh. Tenemos el... Este no es el deliciosus. Este es el robellón que le llamamos nosotros de abeto, ¿eh? ¿Que sí? Este sí que lo es. Este es el lactarius deliciosus, ¿eh? Eric. Y este es el cuanticolor. Rovello de abeto. Y hay el robellón... Bueno, este no. Este es el robellón... Nada más tienes que mirar el pie, ¿eh? ¿Ves el pie? Este es el pie de uno. Sí, es un diferente. Y el color que tiene por arriba. Que casi no tiene... ¿Ves? ¿Ves? Es el uno, es el otro, ¿lo ves? Muy bien. Diferencia. Diferencia. Bueno, unas parásis crispa. Oscar. Sí. Te has estrenado hoy con las parásis, ¿eh? Esta la has cogido tú, ¿eh? Bueno, no la voy a coger porque si no la hace... No, se estropea, sí. Bueno, y unos cantanelus, ¿eh? Aquí tenemos unos rusiñols, cantanelus zubarius. Bueno, aquí hay un poquito de todo. Tenemos la cresta de gall que le llamamos aquí, que se llama la huepina gelveoides. ¿Vale? El pie azul. ¿Vale? Yo creo que esta es la lepista sórdida. Y el... Y el crogompus rutilus, que es el pie de perdiz, cama de perdiz, ¿eh? Y mirad, chicos, la estrella, la estrella de hoy. Mirad, mirad, qué boletos edulis. Impresionante. Los boletos edulis. Aquí tenemos el... Qué guay, ¿eh? El edulis. Muy chulo, ¿eh? Hay algún pinículo, ¿eh? ¿Eh que sí? Poquitos, ¿eh? Que sí que hay... Igual hay dos que están por dentro, ¿eh? De la cajita. Y nada, chicos, con estas imágenes tan bonitas, nos despedimos y espero que os guste el vídeo que os vamos a hacer, ¿vale? Que os vamos a hacer un vídeo bastante chulo y con estas imágenes tan chulas, os despedimos hasta el próximo día. Adiós. ¿Qué? Ah, espera, perdona. ¿Qué, Erick? ¿Qué querías decir? Darle a like. Ah, es verdad. Es verdad, para que la gente nos siga, ¿cierto? Darle a like. Dejar un comentario. Y recordar que la misma familia se vive mejor. Muy bien, ¿eh? Y que se suscriban al canal, ¿eh? Y se suscribís al canal. Bueno, pues gracias. Venga, adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.